Esa bella obra, cantaste y bailaste. Es el primer, este, el primer Manuel. Es el primero, mira nada más. Qué bonito trabajo, increíble. Emanuel, ¿no, Mijales? El primer Emanuel. ¿Cuánto tiempo estuviste haciendo? Estuve, hice 300 funciones, hicimos, hice un año, en aquel entonces cuando, cuando estrenamos en musicales. En el mismo teatro donde seguía. En el mismo teatro donde seguía ahorita. ¿Ya has vuelto a verla la obra nunca? Ya no, no te han vuelto a invitar. El disco lo grabaste tú. El disco lo grabé yo. El disco de Mentiras. Éramos solo un elenco, éramos un elenco. Ahora hay, no sé cuántos. El único disco que venden en ese lobby del teatro es esta voz. Esta es mi voz. Tú eres el personaje, el tan nombrado Emanuel. De esta bella obra que ha sido mexicana, que ha sido un exitazo. Que la gente no deja de ver, que siempre tiene gente. Ya la iban a quitar, me acuerdo. Ya estaban despidiendo. Ya se habían despedido. Ya. Y de repente, no, que sigue y que ya hubo fusiones virtuales y que hay fusiones de homenaje. Yo no la vi contigo. Yo la fui a ver una vez y no me gustó. Ya. Estuvo muy flojo. No vio conmigo. No. Contigo no la vi. No vio un gran cantante por ahí. Y esa fusión no me gustó. Después le hacen un homenaje a mi amiga Julissa. Y voy. Y entonces estaban unas mujeres chingonsísimas. Que aquello fue fenomenal. Y me enloqueció la obra. Un duelo de canciones. Tanto que el ex marido de Julissa, que también fue porque era homenaje a Julissa. Dijo, ¡ay, qué barbaridad! ¿Cuántas canciones? Digo, es que esto es una ópera. Es una ópera. Qué placer que haya estado ahí. Pero sí me gustaría que regresaras. Si tú fuiste el fundador, deberían de invitarte a una función especial. Por lo menos homenaje a Andrés Uno. ¿Ya? ¿Ya? Ya regresa como toda una estrella. ¿Qué fue para ti participar en este bello? ¡Uy, maravilloso, maestro! Fue una experiencia inolvidable. Fíjense, las cuestiones de la vida. Yo justo estaba haciendo todavía el diablo con los guapos cuando ya se rumoraba que estaban haciendo el musical y que las audiciones y que no sé qué, que el musical, que la música con estilo mamma mía, pero mexicano, ¿verdad? Un día, en un estreno de teatro, me encuentro a Mónica Huarte, precisamente con quien ya había trabajado años antes en una obra, y ella estaba haciendo Avenida Cú, y le digo, ¿cómo estás, contenta? No, estoy feliz, ya salí, ya ahora me voy a empezar mentiras. Le dije, ¿y cómo está el elenco? Y me dice, bueno, pues está Natalia Sosa, con quien trabajé, yo hice también. Salí una gran estrella musical. Ay, yo soy pura señorona. Pura señora. Pura señora, porque son estrellas del teatro. Yo conocí a Natalia, hicimos el taller previo a lo que fue el montaje Bésame Mucho. Yo estuve en el taller, ¿no?, que se montó y se llamaba Quiereme Mucho, y bueno, conocí a Natalia, está Pía, está Mariana Treviño, y estoy yo, yo, guau, o sea, cuatro, ¿no? Cuatro, Mariana Treviño, cuatro. Que Mariana en aquel entonces no mucha gente la conocía. Yo sí la había visto en teatro, también en teatro universitario. Mónica había trabajado con ella, Natalia también, y a Pía no la conocía, pero sabía perfectamente quién era, ¿no? Y le digo, ¿y quién va a ser el protagonista? Y me dice, pues todavía no lo han cuenta. Y voltea y me dice, Andy, eres tú. Tú cantas. Tú tienes que hacerlo, eres tú. Y yo, no, fíjate que ya me habían llamado en alguna ocasión para que fuera a audicionar, pero yo estaba o haciéndote novela, o me agarraron por allá en Los Ángeles, o en algún lugar estaba. No, 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 pues tienes que ir. A los pocos días me llaman, me voy, hago unas pruebas, y literal, era, empezaban a ensayar un lunes, y a mí, o el martes, y a mí el lunes me llamaron a la oficina del señor Morris para invitarme a hacer el Emanuel, para ser protagonista del musical junto con estas cuatro monstras. No te dio miedo acercarte a ellas, porque francamente... Afortunadamente ya había trabajado con dos, entonces ya estaba medio curado de espanto. Y tengo tantas anécdotas y tantas cosas, pero una de ellas es la primera vez que nos sentamos a leer la obra El Elenco, terminando la obra, me invadió un sentimiento de certeza, y dije, esto va a ser un trancazo. Está increíble, o sea, suena maravilloso. Cuando la leí no estaba tan seguro, porque me costaba mucho trabajo por el nombre de los personajes no visualizar a Yuri, a Dulce, a Daniela y a Lupita. La lección. Y ubicarlas como personajes. Sí, porque pues era... Y dejarlas de ser las estrellas. A la hora que, pum, estas mujeres leen la obra, dije, no, bueno, se podrían llamar Mari, Rosita, y la obra sucede y ellas... Esa primera noche del estreno, ¿cómo te sentiste? ¿Qué pasó? Uy, estábamos muy nerviosos. Llegamos a un teatro que estaba prácticamente abandonado. Abandonado, el Teatro de México. Sí, abandonado. Y yo me atrevo a decir que la mayor parte del público que asistió esa noche a ver mentiras estaban dispuestos a que no les gustara el musical. A destrozar. A destrozar. Público de esos de estreno que... Mexicana, la obra, pinche obra no sirve para nada. Es una payasada, o sea, canciones de Lupita le dice, es una mamá mía, buena vida. O sea, hoy no me puedo levantar, va a ser una porquería, literal. Predominaba porque yo escuché a muchos decir que se habían dado el lujo de rechazar ese musical que seguramente iba a ser una porquería. Cuando termina la función y el público termina de pie cuando estamos cantando... Y que hay aceptación. Sí fue así de... Wow, hasta me puso... Fue maravilloso y después vino lo de... Y después no fue un éxito rotundo. Después las funciones salíamos a contar gente a ver si íbamos a dar función. La publicidad era muy poca, había muy poca publicidad. El teatro estaba frío. El teatro estaba helado, uno frío, helado. Y nunca había triunfado nada en ese teatro. La publicidad era... Pues no, no... Nadie como que no entendía. Hay unos discos volando, mentiras, nuestros nombres. Pero pues nadie sabía bien de qué iba esta cosa ni nada. Luego nos ataca la influenza. Yo tengo el programa con tu nombre. Exacto. Ay, qué pasa. Vino la influenza. Cierra todos los teatros de México. Un golpeazo. Hacimos unas funciones con gente, con tapabocas y un... Ay, qué horror. Y unos... Sangre de acción. No, 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 no. Que yo decía, Dios mío, ¿qué va a pasar? Ahorita se va a empezar a caer la gente muerta aquí. Nosotros nos besamos o no nos besamos. Pues bueno, pues nos besamos. Ya estamos aquí, ¿no? Ya sí nos vamos a morir. De todo. Pero la gente atrás, escuchando el radio para ver qué estaba pasando. No, pues que ya cerraron las iglesias. No, pues que ya cerraron todos los teatros, menos estos. Y yo decía, Dios mío, va a empezar así como la película de exterminio. O sea, ahorita va a empezar la gente a caer muerta. Cerramos, cerramos yo creo que dos o tres semanas, cerró el teatro y regresamos y empezó a subir como la espuma. En esas semanas que cerraron, ¿no les dio el temor de decir, ya no te vas a responder? Pues a mí en lo personal nunca pensé, creo que nunca dimensioné o vi la posibilidad que eso sucediera. Porque ya habían estrenado, habían tenido poca gente. Poca gente. Y dices, cierra tres semanas, esto se va a congelar más. Nos fuimos al ángel, hicimos un movimiento ahí, fuimos al ángel vestidos de todos los personajes, todo el teatro, invitando a la gente a que regresara al teatro, que se animara, ¿no? Y después de las cien representaciones, que es cuando Federico anuncia que se va a grabar el disco... Sube, 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 sube. Todo el mundo lo compramos. Se volvió, o sea, llenos, 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 llenos. ¿Recibes regalías de este disco? ¿Por qué? Cuéntanos Se sigue vendiendo Es el disco oficial De la obra de Seattle Y si ha de ser disco de oro No, de diamante Es uno de los más vendidos De los más tocados Cuando sale el disco a la venta En Mix Up Estuvo en tercer lugar De discos en español Y en Soundtracks en primer lugar Muchas semanas, meses incluso Lo cual era así de ¡Wow! Es una obra de teatro que está aquí En el Teatro México Y a nivel nacional este disco se está vendiendo Muchas satisfacciones Muchas, muchas satisfacciones La gente se volvió loca Había gente que en aquel entonces La butaca de oro se la llevó Jesús Un chavito que había visto la novela La obra 92 veces La gente iba a vestir 92 veces Ahí empieza esa fiebre Fiebre De que la ven Una y otra vez Y que se caracterizan De los personajes El día de mi cumpleaños Que en toda la historia del teatro en México No está registrado este movimiento Y que va medio O sea, se sabe Pero lo sabe gente que sabe La gente no sabe realmente Este fenómeno nunca se ha llevado Y que tú hayas participado En el origen De toda esta leyenda teatral Porque es una leyenda ¿Ya cuántos años lleva ahí? ¿Qué hayas participado? Que te haya tocado la influencia Que te haya tocado el teatro helado Porque el teatro estaba horrible Si es un teatro bonito Es grabar el disco Es grabar el disco Que lo grabamos en vivo En el teatro Yo insisto que te vuelvan a invitar No, yo insisto que le hagan homenaje Le han hecho homenaje a todos Desde Feli Caballet Que también ha estado ahí Claro A este A todos Que te invito La Flans La de Yuri La de Gina Romo Sí Fue una amalgama Fue una amalgama mágica Al final del día Junto con José Manuel López del Arde El escritor de la obra Creo que juntos Creamos Terminamos de desarrollar Estos personajes Y muchas de las características Que tienen los personajes Hoy son cosas que salieron A partir de los actores Que les hicimos Que las fueron elaborando Sí Y nada A mí me da mucho orgullo Como dices tú Ser parte Y estar escrito En las páginas De la historia De ese musical De haber iniciado Esa aventura De saber Que sigue siendo exitoso Que tanta gente Eres el padre De ese Manuel Eres el padre De ese Manuel Y soy mucho más conecto Que muchos Que siguen ahí De esa edad Y de los que lo han interpretado Cuéntanos De tu paso Por las telenovelas americanas ¿Qué diferencia hay De grabar Aquí en México En la cuna De las telenovelas A ir al gringo Y a hacerlo en inglés Padrísimo Esa fue una experiencia increíble Estuve en esta telenovela Que este año Cumple 30 años al aire 30 años Una telenovela al aire Sí En Estados Unidos ¿Cómo se titula esto? Se llama The Bold and the Beautiful Que es los valientes Y los bellos Y enterra y sale gente Y enterra y sale gente Pero siguen Muchos de los originales Las novelas Sí Las novelas Las soap operas Sí exactamente Las soap operas No serie So soap operas Sí entonces entran y salen Pero la historia principal Sigue siendo la misma Y se desdobra de manera Muy interesante La verdad es que escriben Y la pluma no se les gasta Tienen un equipo de escritores Muchos escritores Tienen muchos escritores Por lo menos Pasa las mañanas Pasa el mediodía Exactamente Entre 11 y 2 de la tarde Y siguen teniendo Muchísimo público Un público distinto Obviamente al público De la serie Es un público más adulto Un público más Por decirlo De alguna manera Más americano No les preocupa el rating Supongo que sí Porque hay muchas Que se han terminado Antes había muchas Telenovelas Ahora quedan Hospital General General Hospital Queda The Young and the Restless Que es de los mismos productores De Golden and the Beautiful Y creo que ya Y antes había Dynasty Y hay muchas otras Telenovelas Que sí han sufrido Porque pues ya La gente no las ve ¿No? Ya no hacen nuevas Ah, The Days of Arlac Se hacen en foro Casi todo Se hacen todo Casi en foro Es muy raro Que haya locaciones Por eso es que se llama La Ópera del Jabón Exactamente Y se hacen como Supongo ¿Cuánto tiempo estuviste? Estuve una temporada Porque también Son como bloques Las dejan descansar Es que literal Es un trabajo De 9 a 5 Y se graba Y hay vacaciones De verano Hay breaks Pues la gente No para O sea, está ahí Todo el tiempo Es un trabajo fijo O sea, que se planta Pero supongo Que era un poco Al estilo de los Teleteatros anteriores O sea, literal Casi casi Es televisión en vivo Se graba un capítulo Al día De media hora Y se graba De orden cronológico En orden cronológico O sea, grabas Que con el capítulo Como va No, como aquí Que grabas la escena Así Exactamente Allá no Allá entonces Si mañana Llego pelón O güero No pasa nada Porque el capítulo Terminó donde tenía que En su tiempo real En su tiempo real Lo cual es muy interesante Se llega a las 8 de la mañana Todos los días El llamado es a las 8 de la mañana Y se hace el marcaje Y ensayo De todo lo que se va a grabar En el día Entonces el director Y hay muchos directores Hay por lo menos 5 directores O sea Pero no trabajan juntos O sea, te toca trabajar Con uno o con otro Entonces hace muy interesante Porque son Discursos Completamente diferentes Llegas a las 8 de la mañana El director empieza a recorrer Todo el capítulo Por sets Y marca las escenas Y haz tus apuntes Mijo Porque si se te olvida No hay vuelta de hoja Puedes que grabes Así eran los actores de antes Así se crearon los actores Puedes que grabes Hasta las 3 de la tarde Y la escena ya está marcada Haciendo cuanto El otro día Aquí en Caboelfil Que ella enamoró en silencio Grababa y apuntaba Porque no tenían continuistas Ah Sí Entonces Pues acá supongo que Sí, pero de todas maneras Empiezas Llegas El marcaje Te dan Muy bien Dura una hora El ensayo En una hora Hace el marcaje La directora O el director Y ¿Por qué? Y se graba el capítulo ¿Cómo es? Y ya pasas a Maquillaje Y a tu camerino En tu camerino Está el monitor De lo que está sucediendo En el set Estás viendo lo que estás Llevas un récord Y la pantalla aparece Vamos en tal escena Sigue tal escena Una organización Impecable Literal En tu camerino Hay alguien que te dice Por una bocina He prevenido Fulanito de tal Vamos a grabar tal escena La que sigue es la tuya Para que en el momento En el que se termina De grabar la escena anterior